Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Rhyme Espero que os esté gustando la serie Y os dejo con el episodio de hoy Estoy muy lejos de eso, no lo puedo aceptar mi grito Pero quiero ver si cuando exploto esto encima de una cosa de estas Otorga poder o no Bueno, lo he probado Super Wall-E Mira, Lucas lo sabe Ay, ay, ay Las piernas Gira sin parar Uy, uy, uy Uy, 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 uy Que mono Que mono Uy, uy Quiero Trifo Y Y Ya Y Y Y Y Y Y Y Y ¿Puedes venir? ¿Me sigues? ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? ¡Puedes venir! No, perdón Lo siento Botón equivocado Eso es No vayas solo Tienes muy pequeño Que acabas de aprender a caminar Oye que yo no puedo subir Es este sitio Que guay Ya voy no te impacientes Parece que sabe donde va y todo Que música por favor Otra vez aquí ¿Ahora qué? Uh Ahí Faltaba el que está justo aquí debajo ¿No? No, ese Llego de un salto No, no Uy, que me voy Hasta luego Lucas Que vaya bien Oh, oh Es blanca esta Ah, pues no Y ahora Bueno, pues nada Creo que había hecho lo que tenía que hacer aquí, ¿no? O sea El fantasma ese se ha ido No sé ¿Qué hago abajo? ¿Ala? ¿Me ha matado? Ah, pues sí Qué bien Y ahora ¿Y ahora qué hago, Ali? Supongo que si sigue aquí Es porque no he terminado de hacer lo que tengo que hacer ¿No? ¿Por qué me ha venido por ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! No sé, voy a mirar otra vez. Por aquí está claro que no hay nada más. ¡Uy, son pecesitos! Vale, pues aquí era simplemente para mirar al fantasma este. ¡Suscríbete! 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 Ahí vamos ¿Qué te pasa? ¿Oye? ¿Por ahí? ¿Oye? 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 ¡Ali! ¡Ali! ¡Oye! ¡No! ¡Espérame! ¡Que no subió! ¡Era bromi! ¡Oye! Pues hasta luego, ¿eh? Ahora sí te paras, ¿no? Ah, claro, por ahí. ¡Qué tonto! Es hierro, ¿eh? ¿Pero aquí habrá algún secreto de esos? ¡Uy! ¡Cuántos fantasmas hay ahí! ¿No hemos estado aquí antes? ¿Vas? 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! Se ve que reconoce la torre esa Podéis esperar, que no tengo las pinas tan largas Mira, todos los robots van hacia la torre, según eso Pues nada gente, hasta aquí por hoy Espero que os esté gustando la serie Si es así, ya sabéis cómo hacérmelo saber Y nos veremos en el siguiente ¡Adiós!